Me llamo Melanie de Cuarto A y ahora les vamos a explicar cómo hicimos esto. Hola, soy este conmigo de Cuarto A. Acá hicimos una casita con un portapilas que está poniendo la electricidad. Acá podemos ver cómo es esto. Ahí la prendimos. ¿Cómo es? ¿Pero cómo lo hicieron esto? ¿Qué tiene? ¿Cómo hicieron? Lo hicimos con una lusocita. ¿Pero qué elementos usaron para armarlo? Hicimos dos pilas, portapilas y dos cables, una lamparita de dos copas. ¿Y la lamparita dentro de dónde va? La lamparita va dentro de la tacita. No, pero ¿dónde va enchufada conectada? La lamparita va enchufada con los cables del portapilas. Pero sí, el portapilas contiene las pilas. Los cables conectan las pilas con la lámpara. Pero la lamparita va metida en un lugar que, ¿cómo se llama? ¿Porta? Pila. No. Lámparas. ¿Cómo? Portalámpara. Te faltó un elemento, doctor, que dijiste. ¿Correcto? ¿No hay un portalámpara donde la pila entra? Sí. Eso. Bueno, chicas, muchas gracias. Muy bien.